Sin lugar a dudas, el programa que conduce Marcelo Polino todos los sábados por Radio Mitre, se torna cada vez más polémico. No obstante, a pesar de que los mediáticos suelen debatir sobre la vida de los famosos, en esta ocasión, Amaya Granata y Janina Latorre, protagonizaron un tremendo pase de factura al aire por un conflicto que sacó a la luz la compañera de Ángel de Brito. No te hagas la canchera. En ese sentido, durante la edición de Polino Auténtico que se emitió hoy por la mañana, Janina confrontó, sin piedad a Amalia. Con respecto a ello, en un momento del programa, tanto el conductor como la panelista de Los Ángeles de la mañana, resaltaron la buena relación que mantiene la diputada de la provincia de Santa Fe con Nicolás Wiñaski. No obstante, Janina fue más allá y disparó contra la diputada. Yo pensé que era compañera de Wiñaski. Pero resulta que ahora ni me mira. Seguidamente, la mediática estalló. Me revienta. Él cuando se va de acá nos escucha y antes me mandaba mensajes a mí, pero ahora le escribe a Amalia, Wiñaski te prohíbo que le vuelvas a escribir a Granata. A su vez, la Torre le pasó factura al periodista por no invitarla a su programa de ETN, cuando sí lo hizo con Amalia hace unos días atrás. Por lo tanto, la diputada la lanzó filosa. Tiene un programa político, ¿para qué los va a invitar a ustedes? Como consecuencia, finalmente, la panelista de Lan sentenció furiosa. No sé, a mí la nata me invitó y vos no te hagas la canchera. Recordemos que la semana pasada, Granata asistió a W, el ciclo que conduce o Wiñaski por TN, y destrozó a Alberto Fernández. Arriba hay una improvisación de gestión absoluta. No tiene ningún plan ni para vacunar, ni para la economía, ni para la inflación, ni para la pobreza. El gobierno se enamoró de la pandemia y está gestionando y gobernando con la pandemia.